El enemigo no va a querer que tú prestes atención a esta palabra, que ignores este mensaje, pero es necesario que lo escuches hasta el final, porque viene respuesta de Dios para tu vida. Presta atención. El diablo quiere que ignores este video, amada hija. Si me amas, escucharás este mensaje hasta el final, pues tengo algo importante que quiero decirte. Hija, yo no miento. Tu oración será respondida. La respuesta está en camino. Quiero que prepares tu alma. Yo moveré los obstáculos. Voy a curar tu enfermedad. Pondré salud en tu cuerpo y me llevaré los malos pensamientos. El maligno vendrá a ti e intentará engañarte. Te dirá que no me creas, que todo lo que te digo es mentira. No caigas en la tentación, pues aunque tu fe sea puesta a prueba, sé que seguirás creyendo en mis promesas como el primer día. No pongas en duda lo que lees en mis sagradas escrituras, pues soy tan real como el aire que respiras. Acepta este amor que te ofrezco. Acepta este cariño puro e incondicional. No hagas como otros que solo me buscan cuando tienen necesidad y luego se olvidan de mí. Yo estoy contigo en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Uso los buenos tiempos para bendecirte y los malos tiempos para fortalecer tu carácter. Todo lo que te sucede tiene un propósito. Todo tiene una razón de ser. Quiero que reines conmigo por la eternidad. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. En estos momentos, escribe tu petición urgente. Dime qué es lo que tu alma anhela. Con tus propias palabras, dime cuánto me amas. Yo estoy atento a tu oración, a cada detalle de tu existencia. Ya no tienes de qué preocuparte, pues yo quitaré de raíz toda obra de maldad, toda artimaña del maligno. Hoy empieza un nuevo tiempo. Un tiempo de siembra y cosecha. Un tiempo de reflexión y unidad. Verás cosas increíbles, cosas que nunca imaginaba. Mi misericordia es nueva cada día. A pesar de tu imperfección, yo nunca estaré aquí para juzgarte, ni para criticarte. Yo estoy aquí para llenarte de mi amor. Sé que tú conoces tus errores, y sé también que no los volverás a cometer. Yo ya perdoné tu pasado, ya me llevé aquellos pecados que me pediste que perdonara. Soy un Dios de perdón, tu fiel amigo y tu pastor. Camina en humildad, trata a los demás con el mismo amor que yo te ofrezco. Ama a tu prójimo. Si puedes ayudar, haz con tu hermano como quieres que hagan contigo. No juzgues para que no seas juzgado. No busques paja en el ojo de tu hermano. Deja en mis manos los sentimientos de envidia. Si los demás hablan a tus espaldas, haz oídos sordos, cierra tu corazón a sus palabras. Ellos quieren envenenar tu ser, pero yo no lo permitiré. Obedece lo que hoy te digo, ignóralos y sigue avanzando. Hija, tienes un camino por delante. Vas a obtener esa anhelada victoria. Grita a los cuatro vientos cuánto me amas. Declara con fe las promesas de mis sagradas escrituras. No importa el tiempo que estés atravesando, pues la lucha puede ser grande, pero la bendición lo será aún más. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Tú estás bajo mis alas de protección. Yo te cubro con mi preciosa sangre. Te protejo con un manto divino de protección. Te arrojo con prendas nuevas y limpias. Vas a ver un cambio en tu vida. Cada paso que des, será para bien. La antigua senda de pesar y angustia quedó atrás. Desecha las ideas que te dicen que tú no puedes, que no eres lo suficientemente capaz. Yo he dejado en ti mi poder divino. Un poder sobrenatural. Harás cosas increíbles. No es casualidad lo que te digo en estos momentos. Yo seguiré hablando y tú seguirás escuchando. En verdad, quiero que seas feliz. Y no hablo de una felicidad efímera. Te hablo de lo eterno, de una felicidad constante. Nunca más serás esclava del temor, pues eres tan fuerte que no reaccionarás ante las provocaciones de nadie. Detendré la mano de todo aquel que quiera hacerte daño. Los que te insultan o te atacan, no tienen poder sobre ti. Dime con tus propias palabras que lo crees. No deseches este mensaje que hoy quiero dejar en ti. Hija, vas a obtener tu victoria. Vas a triunfar, pues eres merecedora de todas mis bendiciones. Lo malo ya pasó. Desde ahora estás agarrada de mi mano y así seguirás siempre. Con amor eterno, tu padre. Amén. Bueno, tú que llegaste hasta el final de este video, te aseguro que esta palabra ha llenado tu corazón. Espero que el Espíritu Santo de Dios haya satisfecho esa necesidad espiritual que venías atravesando y que esta palabra haya traído respuesta para tu vida en medio de cualquier adversidad o circunstancia que hoy estés viviendo. Ahora bien, dale compartir a este video para que otras personas también sean bendecidas. Gracias. 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 Gracias.